Música Mi equipo está al sureste de Madrid, Vallecas y yo me hace feliz Vamos rayito, Vallecas está contigo y toda Madrid Puerto Vallecas, demuéstrale tu destreza a todo el país Música Pues yo soy vecino de toda la vida de Vallecas, nací aquí Lo que más acerca un vecino al rollo vallecano es el sentimiento de comunidad Porque no es común que un equipo de un simple distrito Haya competido durante años en la máxima categoría del fútbol nacional Y eso es algo que una cualquiera Además, Vallecas es un barrio humilde, de gente modesta Y el hecho de que algo grande haya salido de ahí Siempre también interpela más al vecino Música Soy un aficionado del rayo desde pequeño Desde el colectivo nos centramos en apoyar al equipo desde el foco Porque creemos que desde ahí somos bastante útiles Y luego también nos centramos en la labor social Sobre todo centrándonos en vecinos del barrio Y bueno, solo hay que ver la labor que se hizo con Carmen en el tema de su ensayo Pues el rayo para Vallecas yo creo que es fundamentalmente el orgullo de la clase obrera Porque Vallecas es eso, es un barrio de gente trabajadora Y tener un símbolo que te pone en el mapa de esta manera Que llega a primera división y que juega contra los equipos más poderosos y más grandes del país Pues es algo que llena de orgullo a cualquiera Sí que es innegable que gran parte de la masa social del rayo vallecano Tiene una ideología próxima a la izquierda Y esa ideología está en relación con los valores del club De humildad, de valentía, de coraje Todos los valores del rayo vallecano digamos que están en consonancia con esa masa social Fui canterano del rayo vallecano desde los 10 hasta los 17 años Y posteriormente tuve una lesión y me tuve que retirar Es un club profesional pero al ser un club al mismo tiempo de barrio Tienes la ventaja de que los entrenadores son prácticamente educadores Y te hacen crecer tanto futbolística como personalmente Pues Vallecas es básicamente el sustento del rayo yo creo Es la masa social al final Es la afición, la gente que lo apoya, todo eso Y todo esto a pesar de que desde las altas instituciones del club No están potenciando esa unión sino todo lo contrario Lo intentan convertir en un equipo más En un producto que se pueda vender como puede ser cualquier otro equipo Sin embargo la afición es lo que hace un poco diferente al rayo Como un desandario Es un tarapinchonador Desamánchate Lo queremos ver Como un desandario Durante unos años los presidentes del rayo vallecano la verdad que han sido bastante malos Hemos pasado de estar con Ruy Mateos En los que él delinquía pero lo hacía en las sombras Y ahora ha llegado Martín Presa Bueno de hace unos años está Martín Presa Que hace lo mismo pero se le ve venir Y solo hay que verlo en el tema estadio, asientos, cómo está el cerpez, la plantilla El rayo faraigo va un poquito a la deriva Y en parte por gran parte fue el vaso ya Hombre, no te vas a encontrar a un entrenador que directamente te hable de ello Digamos que eso es algo más de la afición o de la cultura del club Lo que sí es cierto es que al final creces en un club de barrio En un entorno en el que hacia tus compañeros la mayoría son de Vallecas Por lo menos en categorías inferiores Y sí que se genera un ambiente en el que surgen esa serie de valores Desde el colectivo nos gustaría que hubiese un apoyo total por parte de la directiva en nuestras reivindicaciones Para así conseguir un impacto no solo futbolístico sino también social Como es el caso en Alemania que se da con el San Pauli En el que tanto la directiva como los aficionados están unidos Y están consiguiendo grandes transformaciones en el barrio Y yo creo que es básicamente un intento de criminalizar a la gente humilde Un recurso fácil para criminalizar la pobreza En lugar de buscar soluciones a los problemas que realmente tiene la gente del barrio Y la asociación con el rayo Vallecano Pues yo creo que es otro recurso fácil De simplemente como el rayo es el símbolo del barrio Pues digamos que es fácil hacer la asociación con la peligrosidad Y la supuesta inseguridad Pero es eso, una asociación que a mi juicio no tiene mucho sentido Vallejas está contigo y todo Madrid Puerta Vallecas Demuéstrale tu destreza a todo el país Insentifíjate ¿Quién eres tú? Cuídate Y todo Madrid Cuídate El rayo está aquí Esperándote A todo el país ¡Adiós! 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 ¡Adiós!